bienvenidos en esta ocasión vamos a analizar y revisar el tema percepción extrasensorial bien por qué se llama percepción extrasensorial la percepción extrasensorial a la habilidad de adquirir información por medios diferentes a los sentidos conocidos como gusto vista tacto olfato oído equilibrio o excepción y propiocepción el término implica fuentes de información desconocidas por la ciencia la percepción extrasensorial se denomina a veces sexto sentido pues vendría tras los cinco primeros enumerados que serían gusto vista tacto olfato oído equilibrio que se consideran los cinco sentidos clásicos la parapsicología pues la parapsicología es precisamente la ciencia que es estudia los fenómenos paranormales como la percepción extrasensorial psicoquenesis telepatía precognición y clarividencia la parapsicología también se la define como la ciencia que intenta estudiar aplicando el método científico una serie de eventos donde la mente parece interactuar con el ambiente sin nadie sin que medie un vínculo físico conocido estos eventos son llamados fenómenos psíquicos los tipos de percepción extrasensorial primero tenemos la telepatía a que hace referencia a la telepatía pues la telepatía es un poder desarrollado por la mente del ser humano el cual se caracteriza por la posibilidad de comunicar información de una mente hacia la otra sin la utilización de herramientas adicionales tales como el lenguaje corporal o incluso el habla por ejemplo una persona en peligro estas imágenes más o menos les pueden mostrar como la mente de una persona que no necesariamente tienen que estar cerca las dos sino que una persona puede estar en un lugar digamos en una ciudad en otra en otro barrio diferente pero cuando tienen este poder de la telepatía pueden comunicarse telepáticamente llega a comunicarle a la otra persona que por ejemplo está en peligro o que le va a ocurrir un accidente el segundo sería la clarividencia en la clarividencia podríamos hacer dos clasificaciones complementarias por un lado tendríamos la clarividencia en cuanto al tiempo es decir espacio y tiempo en que se refiere el mensaje esto puede ser del pasado que se llama retrocognición del presente se llamaría videncia y del futuro se llama precognición de hecho y de modo estrictamente objetivo tan difícil de entender y explicar resulta que se puede saber lo que va a ocurrir como lo que se lo que está sucediendo fuera de nuestro entorno como aquello que ocurrió sin que guarde relación alguna con nosotros por ejemplo igual un accidente aquí tenemos algunas imágenes como para que se pueda entender lo que es la clarividencia lo podemos hacer también leyendo las personas que son que tienen este don y que también son expertas en leer en leer las cartas y ahí a veces lo dicen que es lo que va a pasar en el futuro la precognición es la capacidad de conocer mediante un presentimiento diferentes hechos que sucederán en un futuro el cual puede ser distante o cercano por ejemplo un terremoto la psicoquinesis en cambio es la capacidad de ejercer influencia en objetos inanimados aplicando el poder de la mente mente sobre materia por ejemplo se ha visto personas que solamente con la mente pueden doblar una cuchara mover objetos como por ejemplo mesas sillas solamente con el poder de la mente gracias nos estamos viendo en una próxima oportunidad gracias gracias gracias